Oye cabrón, hazte pa' atrás, corriges tu carácter antes que bronce te mate Mateo sus veteranos y no estamos al alcance, buscando otro pasaje continuamos el desastre Dicen que son reyes hasta que se meten con el as Dicen que son reyes, dicen que son reyes Dicen que son reyes hasta que se meten con el as Dicen que son reyes, dicen que son reyes Dicen que son reyes hasta que se meten con el as Dicen que son reyes, dicen que son reyes hasta que se meten con el as Dicen que son reyes, dicen que son reyes Before you start getting money with a G, respecting loyalty is my priority Minus one, then I guess you don't deserve to be by my side or in my community Yeah, I swear to God his life is so addictive No better feeling than to hear the whole crowd screaming Knew I would make it big when they used to sell was dreaming Look at me now, gleaming so damn willy Beaming any given Sunday, catch me and my niggas bawling Back in the days, used to smoke out, ridiculous Real life shit, homie, this ain't no películas Dicen que son reyes hasta que se meten con el as Oye cabrón, aste pa' atrás Corrige tu carácter antes que bronce te mate Mafiosos veteranos y no estamos al alcance Buscando otro pasaje, continuamos el desastre Dicen que son reyes hasta que se meten con el as Dicen que son reyes Dicen que son reyes Dicen que son reyes hasta que se meten con el as Dicen que son reyes Dicen que son reyes Dicen que son reyes Hasta que se meten con el as Dicen que son reyes 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 No se controla, los reyes se asoman Y toda la gente el as lo controla Por eso yo digo a todos los niños Dio dinero sobre viejas, todos los temen niños Personas y a grandes personas unidas Todo este movimiento que el aire solo brilla Por eso le temen cuando lo camina El rey del escenario y el as solo se arrima Esa es la historia que yo les platico Mi homeboy auki y el bronce son unidos Eso es lo que pasa en las calles al día Todos andan pifin y nadie lo mira Solo los madazos que solo compartiremos Nuestras malas rachas se terminan aquí mero Acuérdate muy bien quién es el mero acá El as el rey del Royal Kingdom más Dicen que son reyes hasta que se懲 den el as Dai see's in rome tryna get my throne ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!